Así como te espero noche y día, así no me esperas todavía El corazón entero yo te traje y tú solo me diste un porcentaje Así como mi vida puedo darte, guardas para mí solo una partera De todos los suspiros que escapan de tu boca, que poca comisión la que me toca Yo sé que aparecí tarde en tu vida No puedo pretender que de tu ayer no quede ni una herida Así como el recuerdo ya pasando, así mi porcentaje irá aumentando Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, eres tú quien domina mis sentidos, me llevo siempre en mi mente Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, me excitas, me fascinas y me llenas, eres dulce compañera Y de corazón para ti, cheo Valenzuela te lo canta ¡Mujer! 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 Así como te espero noche y día, me entrego el cuerpo y alma, te juro que soy tuyo, vida mía Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte ¡Ay! Y así como el recuerdo irá pasando, mi porcentaje irá aumentando y las ganas de tenerte Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte ¡Ay! Yo sé que aparecí tarde en tu vida, no puedo pretender que de tu ayer, hoy no quede ni una herida Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte ¡Ay! Solo es tu amor, amor a medio tiempo, de noche, de dulzura y de pasión y también de sentimiento Así será mi suerte, prefiero hasta la muerte, tener un porcentaje y no perderte ¡Ay!